Música Regresamos con más información el 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 68-2005 decidió proclamar el 3 de marzo día de la aprobación de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y la flora silvestre Día Mundial de la Naturaleza o de la Vida Silvestre El 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 68-205 decidió proclamar el 3 de marzo día de la aprobación de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre Día Mundial de la Naturaleza o de la Vida Silvestre El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y las faunas salvajes así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social Además de su valor intrínseco, la fauna y las floras salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos Por estas razones se invita a los Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a todas las personas a observar y participar en este día de celebración mundial de la naturaleza Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de vida silvestre El tema del 2016 es, el futuro de la vida silvestre está en nuestras manos Los elefantes africanos y asiáticos son el objetivo principal de las campañas mundiales de 2016 El tema de este año refuerza el vínculo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible Es responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la siguiente generación Asimismo llama la atención a la urgente necesidad de tomar acción nacional para asegurar la supervivencia en su hábitat, tanto de las especies carismáticas como de las menos conocidas María Anely Romero, Somos Noticias Amigo, la Expo Novias y Quinceañeras 2016 en su segunda edición se lleva a cabo en un reconocido centro comercial al este de la ciudad Por lo cual el equipo de Somos Noticias se trasladó para conocer las tendencias más actuales en vestidos de novia y quinceañeras El equipo reporteril de Somos Noticias no desaprovechó la oportunidad de asistir al evento para conocer cuáles son las tendencias más llevadas y saber cuál es la opción más económica durante estos tiempos de crisis Es muy importante que las novias sepan que todo lo que tienen en sus mentes y todo lo que tienen planeado lo pueden realizar y aún en tiempos de crisis tenemos la posibilidad de contratar a un especialista que es el que va a permitir que hagas organizadamente tu actividad y que tengas con el presupuesto posible una boda maravillosa o unos quince años soñados Lo más importante es ir haciendo una organización, un planeador Un planeador que te diga qué es lo primero que debes hacer Fuera de toda pretensión les puedo decir que lo primero que tienes que hacer es buscarse un especialista, un organizador que los oriente, que los asesore Posterior a eso ir colocando cada una de las actividades que quieren tener en su celebración ¿Qué es lo indispensable? Bueno, tenemos que pensar en una locación propia, en una tendencia que les agrade en una música que es la columna vertebral para cualquier evento en buscar, digamos que la parte de los rubros de alimentos y bebidas apropiados y por sobre todas las cosas, un tip muy importante es que lo que te va a encarecer muchas veces los costos de un evento es la cantidad de invitados entonces tenemos que tomar muy en cuenta que quienes vayamos a invitar sean las personas que realmente nosotros queremos que estén en nuestra celebración y para eso hay una serie de controles que se manejan dentro del evento como cuerpos de seguridad, equipos de protocolo que te ayudan para que tu evento tenga a los invitados que tú realmente mereces en tu celebración La tendencia ahorita sigue siendo, mira, las chicas siguen queriendo verse como princesas ese sueño nunca va a cambiar, al ser alta, al ser bajita, como tú quieras siempre te vas a querer ver como la más bella del mundo Los colores, mira, yo en lo particular busco uno blanco puro les ofrezco el off-white que es una variedad entre el beige y el blanco y el ivory que es un poquito más oscurito eso dependiendo del gusto de cada una de las muchachas El brillo hasta por los ruedos no hay mujer que no le guste un cristal y siempre van a soñar con un vestido que esté muy trabajado en cuanto a pedrería Las siluetas, como te estaba diciendo, yo prefiero el estilo princesa eso le funciona a cualquier chica Pues principalmente en cabello estamos ofreciendo todo súper, súper, súper natural ondas muy suaves como puedes ver acá trenzas están súper de moda pero trenzas aflojadas ya eso de una trenza pegada con gelatina eso ya no se está llevando laca lo mínimo posible solamente para mantener el cabello en lugar y que el cabello se vea más mate que brillante como ves las trenzas de pescado de helado está súper de moda también y bueno, peinados, moños bajos moños muy sueltos, muy románticos eso es lo que se está llevando hoy en día incluso con accesorios, flores eso es lo que se lleva más que todo que si en novias las quinceañeras siempre conservan un poco más el brillo pero bueno, en cabello eso es lo que más se está llevando en cuanto a tendencias de maquillaje pues se está llevando de todo se está llevando de los labios súper oscuros combinados con ahumado delineado retro mucho color en los ojos de verdad que se puede decir que estamos jugando con nos estamos divirtiendo demasiado con el maquillaje pues que más te puedo decir brillo la escarcha en los ojos está también súper súper in para novia siempre es el cristal tornasol el cristal transparente las incrustaciones de los circones bueno, beige, blanco claro, hay novias muy... que se salen de lo tradicional de lo conservado de lo conservado y siempre colocan el rojo el fucsia el vino tinto para esas novias, ¿sabes? es egocentrista ¿cuál es el que más se está llevando? de los tocados bueno, lo que más se está llevando son los tocados tejidos en hilos de plata y hilos de golfir pero ahora el boom son los modelos bordados a mano las pedrerías y llevar la orfebrería a todo lo que es el bordado al torchón todos son bordados a mano bueno, en realidad todos son elaborados a mano pero los que se están llevando en última tendencia que son los bordados a mano con base de telas y torchón definitivamente una gama de estilos actuales con los que nos podemos identificar y dejar atrás las temporadas pasadas Carlys Natales Somos Noticia Amigos, la Federación Internacional de Baloncesto confirmó que Barquisimeto será la sede del final foul que contará con tres equipos de Brasil y Guaros de Lara por Venezuela Saludos fanáticos bienvenidos a un nuevo Time Out el domo bolivariano de Barquisimeto abrirá sus puertas para el primer Final Four a celebrarse en suelo venezolano en toda nuestra historia este 11 y 12 de marzo Bauru, actual campeón de la Liga de las Américas Flamengo y Moguidas Cruces representantes de Brasil visitarán al representante venezolano Guaros de Lara es un orgullo inmenso saber que Barquisimeto fue nombrada sede del Final Four por primera vez en la historia el domo bolivariano sede de un equipo de la Liga Profesional de Baloncesto como es Guaros de Lara digno representante de Venezuela en el Final Four albergará y será anfitrión de equipos tan importantes como los brasileros de verdad que como venezolano como larense pero como barquisimetano me siento muy orgulloso de llevar la batuta de Guaros de Lara y de ser el anfitrión como protagonista del Final Four de la Liga de las Américas de verdad que muy agradecido con toda la organización FIBA muy agradecido con la Federación Venezolana de Baloncesto con Carmelo Cortés por hacer que todas estas cosas ocurran todas estas cosas importantes el basquetbol de Venezuela está en un sitial muy alto en este momento debemos mantenerlo seré factor fundamental protagonista fundamental de que el basquet en Venezuela siga su rumbo ascendente definitivamente con esta noticia somos indiscutiblemente barquisimeto la capital del basquet de Venezuela inmensamente afortunado gracias le doy a Dios y a la Divina Pastora porque todas estas cosas estén pasando felicito a los fanáticos del Estado Lara a los fanáticos de Guaros vamos con todo vamos a jugar un Final Four con mucho orgullo larense con muchas ganas y bueno esperemos pues que la Divina Pastora nos acompañe una vez más en esta gran final en el Final Four de la Liga de las Américas un abrazo a todos los fanáticos están todos invitados al Domo Bolivariano ponemos punto final a esta edición de Time Out les habló Miguel Bastidas nos veremos en la cancha Amigos nosotros culminamos la presente ronda informativa de Somos Noticias les recuerdo 3 de la tarde su emisión vespertina 6 de la tarde su emisión estelar en minutos tu programa diálogo abierto feliz almuerzo Música